Aunque se oponga a todo el mundo, nuestro amor sincero siempre existirá. Sabemos que otro sufre, pero en verdad nunca le diste amor. Yo sé que no es verdad, y sé que no está bien, esta ilusión pronto la olvidarás. El amor que me ha dado siempre, encendido y nuestra vida aceptará. Al mirarme yo en tus ojos, por primera vez mi corazón amó. Cuando creíste amar a otro que en verdad, son ilusiones te iba a brindar. Tus besos recordé, no eres para él. Ven tú ilusionado y quiero que me ames siempre con mucha pasión. Me ha dado siempre con mucha pasión. Me ha dado siempre con muy cinco minutos. Ven tú ilusionado y quiero que me ame siempre con mucha pasión. Aunque se oponga a todo el mundo, nuestro amor sincero siempre existirá Sabemos que otro sufre, pero es en vano su gran ilusión Yo sé que no es verdad, y sé que no está bien Esa ilusión pronto la olvidarás Porque eres para mí, la luz de mi vivir Estuvo ilusionado y quiero que me ames